Música Mi nombre es John El Usuriano Encarnación y yo soy de Cacería Nueva Palestina Cacería está a 8 kilómetros de prevista Nueva Palestina En este tiempo que estamos en invierno hay mucha dificultad pero cuando hace buen día estamos presentes puntuales en otras clases Sí, mi idea siempre era aprender pero era un poco dificultosa para nosotros para ir a la ciudad a aprender, a salir a aprender porque siempre estábamos pensando algún día aprender pero es la oportunidad que Telecentro viene previsto y hay que aprovechar las capacitaciones, charlas que se dan acá en Telecentro El Telecentro está equipado y para poder entrar al internet para buscar la información acerca del cultivo de cacao temas de enfermedad, desabonamiento ir conociendo más las tecnologías que van avanzando en el cultivo de cacao Música 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 Música